Disfrutaba mucho ir a la pista, pero no tanto el correr, el competir, disfrutaba más el estar con mi hermano, conviviendo, molestándolo, haciendo todo ese tipo de cosas, lo disfrutaba más que la competencia, y era lo que el día a día me hacía ir a las pistas. Yo veía esto como un hobby, mi intención era ser futbolista y jugar en el América, era el sueño que tenía en ese entonces, no tenía ningún otro sueño, las carreras yo lo hacía totalmente como un hobby, era una diversión, me gustaba mucho subir un algo kart y ganarles a todos, irme a jugar futbol cuando me bajara del coche, yo no tenía ninguna intención de ser piloto profesional.